Y hoy iba a cantar la canción de Gloria Trevi De Todos Me Miran Es que me gusta mucho esa canción La tengo en mi teléfono de todo y siempre la escucho por los auriculares Que ahora se me perdieron y La tablet no tiene batería y Bueno, pésimo Y no le puedo pasar canciones Mil horas después Después hago otro video Porque este tiempo no tengo No tengo tiempo porque estoy comiendo Estoy por comer Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraban en el espejo y no me hallaba Era solo lo que tú querías hacer Y me solté el cabello Me decidí de frente a mi pulceta Con el pepinte y el arte Y caminé hacia las puertas de cucheritas Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y mira, la noche ya no era oscura La de la escuela Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que son lindas Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia Pero al final, pero al final, pero al final Todos me miran, todos me amarán Y me solté el cabello Y me solté el cabello Y me decidí de frente a mi pulceta Con el pepinte y el arte Y caminé hacia las puertas de cucheritas Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y mira, la noche ya no era oscura La de la escuela Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran Algunos con envidia Pero al final, pero al final Pero al final Todos me amarán Bueno, veo que ya terminó Muchas gracias por escucharme Después si quieren hago un vlog Pero no sé, un vlog o después Digo, en todas ocasiones Gracias, chao Gracias, chao